¿Qué tal amigos? Muy buenos días, 10 con 13 minutos y estamos aquí en el estudio listos para compartir con ustedes noticias, temas de interés, algo de terapéutica con una amiga que ha venido desempeñándose en estos últimos años como psicoterapeuta es Tichi Domínguez, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Bueno, ella ha buscado de alguna manera un espacio dentro de la comunicación de tal forma que pues tiene interés de participar con nosotros, ya sea compartiendo cada semana en algún tema, trayendo alguna nota aquí al programa de los martes, lo cual nos da muchísimo gusto puesto que Conciencia Planetaria es la barra matutina que se ha convertido en un foro para compartir pues temas diversos, tanto de desarrollo humano, espiritualidad, el acontecer porque siempre es una ventana para comentar cosas interesantes que ocurren a nivel nacional, a nivel internacional, ecología, medio ambiente, política, filosofía. Al final la conciencia planetaria pues es la expresión del ser humano de todos los tiempos, de todas las épocas, en todos los niveles. Exacto. Yo con esto quisiera darte una fraternal, cordial bienvenida. Muchas gracias. Somos más de 70 los que participamos en Planeta 2013 desde staff, producción, dirección, coordinaciones y pues obviamente los conductores y co-conductores y por ello pues para nosotros y antes de que termine el programa, además me encanta dar patadas a los nuevos talentos de Planeta 2013, que nos cuentes un poquito de qué va Tichi, qué es lo que te mueve Tichi Domínguez en los últimos años, en los últimos meses, qué te mueve para poder configurar esta personalidad, esta actividad, lo que a ti te expresa. Y le pedimos amiga que nos ponga los textos en Gil Sands porque si no parecemos como del periódico de hace 20 años, por favor. Ok, pues principalmente ayudar. Ajá, el servicio. Exacto, ayudar y un poquito más y enfocarme más en la industria. Lo femenino. Sí. Porque es tan importante lo femenino hoy día, determinados dentro de una sociedad pues hasta cierto punto misógina que define que pues la parte masculina es lo que impera, lo que impone, etcétera, y pues ahí vemos nuevos cambios culturales en términos de que la mujer está asumiendo otro papel, ha asumido liderazgos en todos los ámbitos, la empresa, la política, la cultura. ¿Por qué este énfasis en lo femenino, Tiche? Durante mucho tiempo, como tú dices, los hombres intusieron ciertas cosas, pero yo no creo que sea más importante un hombre o una mujer, somos iguales. Claro. Simplemente también es que ahora nos aprendan a escuchar, escuchar esa parte que tenemos para poderle dar al planeta. Claro, a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, nuestro entorno, finalmente pues es la expresión de un equilibrio de dos partes, no solamente una. Igual los niños, igual las niñas, no solamente mujeres, simplemente al mundo. Que se había convertido en los ochentas, tú te acuerdas, un asunto de género, la lucha feminista. No somos más, no somos menos, somos iguales. Y si aprendemos a vivir juntos, a escucharnos, ese planeta podría ser mejor. Yo creo que sí. ¿Cuáles han venido siendo tus estudios, tu preparación en estos últimos meses que te posibilitan el otorgar ese servicio? ¿Dónde te especializaste? Soy tanatóloga. Tanatóloga. Ajá. Ahorita estamos preparando diversos talleres para todos. Taller del miedo, taller del perdón y demás. Y trabajando un poquito de todo. Que al final es el detonar inteligencia emocional, ¿no? Aprender a estar mejor. Es buscar un crecimiento espiritual. Sabernos mover dentro de los aconteceres de la vida, ¿no? Porque hay muerte, hay vida, hay éxtasis, también hay tristeza. Y pues nada puede ser plano ni continuo, ¿no? No hay mal que dure cien años, pero tampoco bondad. Y el día que tienes, hay que aprenderlo a vivir y vivir feliz. Como está, tal cual es, con lo que venga. Y eso se requiere un entrenamiento. Claro que sí. Y ahí están los facilitadores que son ustedes. Exacto, en esas estantes. La tanatología, ¿cuál es, digamos, lo que la define de una manera muy simple? Tanatología. Es muy fácil, es una pérdida. No solamente es una muerte. A lo mejor puede ser una pérdida de trabajo, un divorcio. Puede ser para un niño, a lo mejor la pérdida de su perrito. Sí, muy importante. Todos, todos, todos en la vida y siempre tenemos pérdidas. Sí, y ustedes se encargan de ir llevando este proceso. Ir enseñando nada más que es un proceso normal, que es un proceso donde vas a tener ciertos, ciertos sentimientos y que los puedes ir llevando y dejarlos fluir. Claro. No, no, no querer guardarlos, simplemente es ayudar, guiar. Y en el proceso de la muerte en sí, cuando es un enfermo terminal, es ayudarlo, no, 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 siquiera ayudarle a hacer su maleta, su equipaje. Sí, como el manejo de la despedida, ¿no? Y tratar de aprender. De que eso vaya bien. A ver, así es, de que la base y el sustento de este modelo, ¿no?, de la pérdida, está muy sustentado en que todo se mueve. Nada, nada es permanente. Y nada, y todos los días cambian. Todos los días cambian, sí. Tú tienes que estar cambiando y tú tienes que estar moviendo. Sí, entonces de ahí viene que nosotros necesitamos una nueva cultura, un nuevo manejo de la pérdida. Exacto. En todo sentido. En todos. Porque no necesariamente es una pérdida de un ser querido, sino estamos con cosas y después ya no estamos con ellas, ¿no? Nada es seguro. Nada. Todo se mueve. Ni tu pareja, ni tu trabajo, nada. En sí, nada. Bueno, pues sé bienvenida a este foro. Cuando tú consideres en tu agenda y tengas tiempo y ganas y durante la semana que prepares un tema, pues vente los martes. Claro que sí, con nosotros. Y compartes con nuestros amigos algunas reflexiones interesantes, de tal forma que los que te ven, los que están escuchando también este espacio, pues puedan cada semana tener presente esta aportación de Tichy Domínguez aquí en Conciencia. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas interesantes del acontecer y desde luego sobre el conclave. Los expertos hablan de tres nombres como favoritos para ser candidatos que son elegibles, que sean menos de 70 años, para empezar, porque pues ya con 70, si el Papa Benedicto XVI está muy claro que renunció a los 80 y tantos, pues es obvio que ningún sujeto en un momento que ya es el ocaso de la vida, después de los 70. Va a estar al frente de una organización tan compleja, una de las más importantes en el planeta, que es una institución que tiene pues dos mil años prácticamente y que se enfrenta hoy a una serie de situaciones muy complejas. Entre ellos, lo que de alguna manera reventó a Benedicto XVI fue el batilix, este informe que le fue preparado de tanto que sonaba en diferentes niveles de la iglesia, pues él como buen justiciero, porque estuvo a cargo de una institución dentro de la iglesia que se encarga como de los juicios, que de alguna manera sustituyó a este asunto de la Inquisición, ¿te acuerdas? Entonces, precisamente Benedicto XVI, este personaje alemán, pues estaba a cargo precisamente de esta estructura judicial de la iglesia. Entonces, él estaba muy bien enterado de cuáles eran los grandes problemas que tiene la estructura, que son dos. Uno de ellos es el dinero. El banco de Vaticano, el banco de Vaticano, estuvo, sobre todo en los ochentas, muy ligado a ciertas falanges de negocios sucios. Claro que se hizo limpieza de alguna manera, volaron cabezas, se reestructuró. De hecho, él uno de los signos que tuvo precisamente hace tres años fue cambiar al frente del Banco Vaticano a un personaje que ni siquiera es de Italia, sino que tiene que ver con la banca suiza, para que se encargara de sanear un poquito el manejo de los recursos. Pero hay mucho más de fondo en este banco porque se está ligando con el tráfico, desafortunadamente con negocios ilícitos. Para mencionar dos, son las armas y el narcotráfico. Y pues imagínate lo que, qué duro, sí, porque la iglesia debe de estar orientada a las causas de la iglesia, al recurso, a buscar dónde se levantan más iglesias, a fortalecer las causas de las campañas de evangelización en el mundo, que se requiere mucho de esto. Pero pues ese es un, ya no piedra, ¿no?, sino realmente un muro en el zapato de la iglesia. Y el otro problema es la pederastía. Resulta que los religiosos, al ser asumidos dentro de su característica de celibato, pues están separados de su actividad normal, sexual, ¿no? De hecho es una condición que en algunas religiones se concede. Por ejemplo, los rabinos se casan, tienen su esposa y tienen sus hijos y llevan su vida, pues de alguna manera, sexual, normal. Pero esto no los separa de tener esta capacidad de ser una conducción así, espiritual. Pero esta situación que muchos alegan como antinatural, el estar en el celibato, pues les ha merecido que a lo largo de los años se hayan convertido en una especie de orden en donde participan, algunos de ellos, no te quiero decir un porcentaje, porque eso sería injusto, ni la mitad, ni más de la mitad, ni menos de la mitad, o un tercio, o dos terceras partes, una parte de homosexuales. Pero eso no está mal, porque un homosexual, pues está bienvenida a su actividad de su género. De alguna manera, esta actividad sexual, homosexual, pues bueno, se da, es un hecho y es de lo más antiguo, ¿no? Sí, bueno, pueden participar en cualquier actividad. Así es, eso no se discute. El problema está cuando tú abusas de esa sotana, y sobre todo con los chavitos. Con niños. Exactamente, para llevar a cabo abusos. Y yo creo que de los casos más sonados es precisamente los legionarios de Cristo. Y ahí fue uno de los momentos que yo diría que él asumió con mayor jerarquía de responsabilidad moral, porque no detuvo el tema de la responsabilidad al frente de los legionarios de Cristo, que es Marcel Maciel, sino que presentó el tema como para ventilar en diferentes diócesis en el planeta, cuáles eran los casos y que si era necesario conducirlos al marco legal que se hiciera. O sea, lo hizo público. Así es. Y esto le valió, obviamente, a Marcel ser separado del cargo, y de hecho, pues terminar sus días precisamente fuera de cargo. Muchos criticaron esta fase debido a que todos esperaban que fuera excomulgado, ¿no? O sea, llegar al máximo grado de castigo. Totalmente fuera un ejemplo, ¿no? Exactamente, pero no lo hizo. Y sabes lo que los analistas lo explican? Es debido a una situación de dinero. El segundo aparato, independientemente de los bonos, las dádivas, que de repente las feligresías le dan a las diferentes diócesis, por cierto, la de Ciudad de México por Guadalupe, es una de las segundas más importantes que se destina dinero de aquí a Vaticano. Obviamente la institución tiene que vivir también en función de recursos, porque se mantiene materialmente con gastos enormes. Sin embargo, el hecho está que los colegios de los legionarios es la tercera fuente de recursos de Vaticano. Y es de los colegios más caros y más famosos a nivel. Pero no solamente es uno, hay una unión, hay un colegiado en donde son más de 120 universidades en diferentes países, sobre todo en España, en Europa, en América, Sudamérica, en algunos países centroamericanos, donde los legionarios de Cristo replican el modelo que fue muy exitoso en México en los años 70, que fueron universidades cristianas de alto vuelo, con esta distinción de un nivel económico muy alto, y ahí generar este apostolado que ellos le dicen, esta instrucción de la fe. Sin embargo, aquí el tema se complicó porque los mismos legionarios actuaban con una acción de abuso de poder dentro de lo que se concede como una guía espiritual y también con una guía académica para consagirte favores y obtener muchas prerrogativas dentro de la estructura académica. Y esto llegó hasta Marcial Maciel al grado de poder tener actividad de pederastía hasta en su propia familia, sus propios hijos. De hecho, su hijo es uno de los que está asumiendo este asunto para reclamar la herencia que recoge de hecho Vaticano y que precisamente la curia explica al hijo que está bien que él tenga el recurso que Marcial Maciel debió de haberle legado en el momento que muere, pero que definitivamente no es ni el monto que ellos dicen, pero él sí ya públicamente, imagínate el hijo, declarar del padre en términos de este abuso sexual. Entonces, si Marcial Maciel hizo esto con sus propios hijos… Es uno que no pudo haber hecho con todos los demás niños. Eso es a lo que se enfrenta hoy la iglesia. Hay un caso todavía mucho más fuerte, impresionante, que es el obispo Mahoney de Los Ángeles en los Estados Unidos. Ya se le está siguiendo un proceso judicial de la corte en los Estados Unidos y tú sabes que las leyes en algunos países, sobre todo sajones, son muy rígidas, muy puntuales. Es decir, es difícil, claro que siempre todos tienen un precio, porque así somos los seres humanos, pero en Los Ángeles se le sigue un juicio a Mahoney y es algo que involucra a la curia mexicana. De hecho, Norberto Carrera, uno de nuestros papables allá que está participando en este momento en Vaticano, está dentro de los careos. De hecho, ya declaró, y en el momento de declararle es que parte de los afectados que se quejaron allá en Los Ángeles, que no fueron pocos, precisamente el protectorado de Mahoney, en unos años, sobre todo al principio, fue precisamente Norberto. Y está declarado. Y Carmen Aristegui, esta colega periodista, ha venido haciendo público, en todo su derecho como comunicadora, precisamente los audios de las declaraciones de Norberto. Claro que siempre tiene esta habilidad de se desgace y de contestar de tal manera, de que no me consta y de que, bueno, ya sabes cómo es en el asunto legal para no adjudicarse directamente nada, pero es un hecho que están enredados, están enredados en la pederastía. Claro que Norberto no es el acusado de ser pederasta, pero sigue en cubrimiento. Y como es un hecho legal el que un abuso sexual se castiga con años de cárcel, y no hay quien te lo quite, todavía en México ya la ley, incluso es de las cuestiones de que no hay caución, ni tampoco hay ninguna cosa que te quite de estar en la cárcel, pues está involucrado. Y así como está Mahoney, también está Inglaterra, de hecho el cardenal más importante de Londres, también está en el mismo ámbito, y de hecho él ni siquiera fue a Vaticano. Qué fuerte, entonces yo creo que ahorita para la Iglesia debe ser la Iglesia Católica, un momento muy especial. Muy especial. Muy inteligente. Ahí está Norberto, por cierto, muchas gracias Miguelito, que está siguiendo la conversación, ilustrando todo esto. Muy muy inteligente para poder elegir a su guía, ¿no? Sí, de hecho lo que se espera, y es algo que nos regaló Benedicto XVI, es a esta altura para decir, para empezar, ya no vivimos en la Edad Media. Por lo tanto, yo que soy nombrado una jerarquía que se cataloga como un rey, porque eso es la casulla, no abdico, es decir, no tiro la corona. Si no me retiro del cargo en términos administrativos. Y por eso el nombramiento que él se queda es papel mérito. Ok, pero él ya no dirige. Él no dirige, pero sigue siendo papá. Ok. Y esto es muy inteligente porque le da la oportunidad de estas reformas que se van a ir buscando en los próximos meses, años, no creo que se tarde mucho, para buscar modernizar el aparato de una administración que para algunos analistas ya está caduca. Yo sí creo que es necesario leer las reformas y empezar a abrir ciertas cosas. Hay tres temas en la agenda de… Gracias, Miguel, ahí está precisamente Benedicto XVI. Quizás son de los últimos momentos en los que él tuvo ya sus ceremonias públicas que acaban de ocurrir precisamente en el mes de febrero allá en Roma. Y si tú lees las encíclicas, quizás no fue tan poeta como Juan Pablo II, aunque Juan Pablo II hizo reformas interesantísimas en el Concilio Vaticano II, y acompañar precisamente los procesos de transformación cultural, política, de mayor alcance. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, del Muro de Berlín? Sí, claro. Esto del derrumbar el Muro de Berlín. Fue un hombre con un carisma impresionante. Imagínate. Él unió… Tuve la capacidad de juntar a diferentes creencias. Credos. Sí, claro. Hacer estos consejos interreligiosos que fueron tan importantes. Y juntar jóvenes. Pero fue un gran estratega porque realmente el Papa tiene esta influencia en términos de lo que es la cultura universal. Tiene esa fuerza, esa fortaleza para ir dirigiendo estos cambios. Y junto con Gorbachev y precisamente a Clinton, el establecer estos cambios y estas reformas en donde ya no hubiera un bloque de Oriente y de Occidente, sino se hablase ya de una reforma humanística a nivel mundial. Ahora el bloque está conformado por los árabes. Está mucho más radical, obviamente. Pero bueno, es otro tema que alguna vez trataremos aquí en el programa. Pero Benedicto XVI, lo que sí puedes entender en todos sus trabajos, que son sus encíclicas, es que cuestiona que no debe ser más esta separación entre la ciencia y la religión. No tiene por qué separarse. Y es algo que es muy inteligente porque el hecho de la realidad no debe rebasar el hecho religioso. Debe de estar actualizándose. Y esto es bien interesante porque él precisamente en su lucidez, porque para nada los analistas han dicho que él renuncia porque no haya podido o porque se sentía disminuido intelectualmente, lo hace por una razón de modernizar la estructura administrativa de la iglesia y que conceda a los futuros papás de que si llegas a los 70, puedas retirarte. Exactamente. Él va a morir y él lo sabe en los próximos años, pero que muera de una manera decente, en el retiro, con toda la asistencia y el cuidado que merece una persona que le dedicó tantos años, casi 12, 15 años a la iglesia. Y de esta manera es como empujar el separar el ámbito del mito al ámbito de lo que es un gobierno, de una institución que hemos ya dicho que tiene una influencia pero de carácter mundial. El otro tema de la agenda, además de este, de las reformas administrativas, es el hecho de poder quizá discutir, yo no digo aceptar, discutir, al menos revisar, que las mujeres puedan hacer esas cerdoticias. Qué interesante poder incluir a la mujer. Que se prepare, que se forme, las religiosas muchas veces han sacado claro la casta, ha habido mujeres religiosas interesantísimas, entre otras, Juana de Arco, esta mujer francesa que salvó la corona de Francia, pero son cuestiones que allí están y deben de revisarse tarde que temprano. Y la otra también es el matrimonio. Es decir, ¿por qué los religiosos no debieran asumir esa posibilidad de poder tener una esposa y tener hijos? ¿Por qué no? Se me hace sumamente interesante. Pues ahí está la agenda de la iglesia y desde luego el cuidar los recursos y el separar un poquito el tema del objeto del dinero, del objeto del camino de la iglesia que es el Evangelio. Allí están los retos y no la tiene fácil. Yo creo que durante los próximos años estamos viendo o el inicio de un sisma o el inicio de una transformación. Depende de ellos. Pues no sabes cómo están los tiempos a moverse. Como tú mismo le dijiste que moverse. Sí, de hecho ya dentro de los ámbitos de la conciencia, en los últimos 10 años veníamos avisando que durante el 2011, 2012 y 2013, los cambios y las transformaciones en el planeta en todos los ámbitos no se podían detener. El famoso Wikileaks, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ya lo sabemos. De cómo saca los trapitos al sol de la estructura, sobre todo de los Estados Unidos, moviendo los hilos. Y también este asunto del valor del capital. Al final lo que hace al hombre más valioso no es la cantidad de dinero que tiene, sino la cantidad de conciencia que sustenta. Y lo que hace con eso. Porque al final cuando yo te dije, bueno, ¿qué es lo que te mueve? Lo que me dijiste hace un rato cuando iniciamos el programa, me dijiste el servicio. Exactamente. Y yo creo que son de las cosas que debemos ir buscando en estos años porque la tierra está cambiando y nosotros con ella. Nadie detiene una transformación climática que todos ya la vimos. Precisamente en Boston, en Massachusetts, en la costa este de los Estados Unidos, el fin de semana estuvieron bajo nieve y paralizaron prácticamente dos estados. Hubo muertes, no muchas, pero sí las hubo, y paralizó las actividades de esta zona del planeta. Y conforme vayamos avanzando en los años, se irán recrudeciendo los climas tanto de frío como de calor. Y entonces toda esta movida entre terremotos, cambios climáticos, tsunamis. Digo, hace algunos pocos años este tsunami tan tremendo que hemos sido testigos en Japón. Qué fuerte, ¿no? Nos hace regresar a la condición de que no tenemos esta cualidad para sostenernos con vida y somos muy vulnerables. Yo diría demasiado vulnerables. No hay nada seguro. No hay nada seguro. Otra vez lo mismo. No hay nada seguro. No hay nada seguro. Vivir el día de hoy. Vivir el día de hoy. Y en este sentido, yo creo que es una gran lección el que la Tierra nos regala los cambios para regresarnos un poquito a la aquí y a la ahora en términos de que en cualquier momento se mueve. Claro, y yo creo que también es importante saber que todos estamos unidos y entre todos podemos hacer un cambio y volver a recuperar nuestro planeta. Sabes que me da mucho gusto, no sé qué opinión tienes en relación a lo siguiente. Hace unos 15 años el hablar de estos temas en las mesas de la familia, en las mesas en el trabajo, en las mesas de los amigos, era como, ay, ay, ya, ya bájale, ¿no? Ya empezó con su onda. Pues, ¿qué crees? Hoy casi casi todos están siguiendo un curso, un taller, un libro, Planeta 2013, obviamente, para actualizarse. Yo diría actualizarse y abrir conciencia. ¿Estás de acuerdo conmigo en ese fenómeno? Sí, claro, y es importante. Y yo creo que como papás podemos ayudar todavía más haciendo conciencia y hacer el cambio de los niños. Que es una herencia, ¿no?, de ir formando a los nuevos chicos. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Cuántos? Dos. ¿Y qué edad tienen? Catorce. Catorce. Y en ellos tú ya estás persiguiendo estas nuevas tendencias. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Somos ejemplos, ¿no? Sí. Yo tengo cinco. Dios. Lo sé, sí, es una buena colección. Pero gracias al trabajo que se ha definido con la mamá de cada uno de ellos, porque son diferentes, en ellos sí se perciben, desde las más grandes, esta conexión de responsabilidad, esta conexión de conciencia. Y sí veo y percibo cambios importantes, desde los más chiquitos, los más grandes. De hecho, a me abuelearon, las más grandes. Y esto es parte de nuestra corresponsabilidad, ¿no? Yo sí lo percibo en ellos, ¿no? Y también en los hijos de las hijas, de mis propios círculos, es decir, mis primos, mis amigos de prepa, de la universidad, siempre están como en los temas, ¿no? Ahí viene el cambio. Yo creo que sí es interesante que nos preparemos todos. Bueno, ya hablamos de varios aspectos relacionados con la iglesia y sus temas del cambio, que van a ser obviamente mencionados en diferentes ámbitos. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa para identificar. Tenemos dos nuevos programas que hemos lanzado durante estas dos últimas semanas. Son Mundo Holístico, que va a ser los miércoles y los viernes. El viernes pasado ya inició unos chicos que están en la Universidad Autónoma del Estado de México, que son teatreros, o sea, se dedican a la cultura y al teatro. Ya arrancaron el viernes y el miércoles está invitada Beatriz Nieto, que es coach espiritual. Y coincidió que su mamita está muy enferma en el hospital. Estamos guardándole este espacio para cuando esto se desenlace. Desafortunadamente está muy mal y pues le mandamos desde aquí un cariñoso saludo y pues que acompañamos este tránsito que pues como tú ya bien dijiste, hay que colocarse bien. Se está yendo, bueno, es un proceso que si están nuestros seres queridos en ese ámbito, pues hay que tener cordura, hay que tener fortaleza, hay que tener mucha oración, etcétera. Entonces, vamos a ir a ver estos dos promos, Mundo Holístico y un programa para chavos, porque Planeta 2013, si algo le caracteriza, es brindar el espacio a los jóvenes. De hecho, los que están ahora produciendo, muchos de ellos están en la universidad, vienen de comunicación, etcétera. Entonces, son talentos que están realmente buscando una carrera dentro de la comunicación y precisamente eso es parte de nuestro signo, apoyar a las nuevas generaciones, contener los comunicadores que tienen una buena trayectoria, que pueden decir algo con sustento, que no están inventando nada. Y se llama Prendete Radio. Y este es los jueves, es a la una de la tarde, aquí vienen a la mesa casi, y el staff, ¿cuántos son, Pam? Como cuatro, ¿no? Cuatro aquí, pero ellos tienen otros cuatro que preparan las notas en la semana y pues es de los programas que nos gusta más hacer aquí en Radio Intervisión. Vamos a una pausa, yo les cuento quiénes son los tres nombres que ya suenan en los pasillos para los favoritos y a ver si podemos tener imágenes, voy a buscar aquí ya sobre lo que está pasando allí en Vaticano. Vamos a espiar de alguna manera algunas televisoras a ver si podemos tener imágenes en vivo desde Vaticano. Están encerrados los 111 que son elegibles. Ya para esta hora, allá son más ocho, se encerraron desde las seis, así que seguramente tendremos la primera fumata negra de la primera intentona, es a las cinco, porque nunca en la primera reunión se decide, siempre está en la segunda, esperemos que sea para mañana, pero vamos a comentarle a usted cuáles son estos papas, entre ellos, ¿qué cree? Un brasileño y un africano, de color. Así que esto se está poniendo muy bueno, no se vaya, esto es Conciencia Planetaria, regresamos 10 con 45. Conciencia Planetaria, regresamos 10 con 45. Gracias por ver el video. ¡No, no se vale! ¡No se vale! No, no, no. ¿Puedo pasar más cederos? ¿Cómo vas a no? 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 Gracias por ver el video. 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 Y obviamente el que tiene la máxima posibilidad pues es un italiano. Tiene que ser europeo, claro. Y ahora toca uno no tan anciano. Pero acuérdate que estamos en tiempos de cambio, yo sí espero que sea algo diferente. Entonces se llama Ángelo Scuola, Ángelo Scuola. Scuola quiere decir escuela en italiano. Ángelo es un intermediario de la luz. Entonces su nombre es un buen acróstico. La escuela de los enviados de Dios. Entonces me gusta. El segundo es un brasileño es Odilo Pedro Xerés. También está alegre el nombre, por favor. Fala portugués, obviamente. Y ahí les va el rato. La feligresía que le aporta más millones a la iglesia es Brasil. Después sigue México. Y después sigue México. Nosotros estamos como en 80, nosotros estamos con 70 y están como en 86, pero millones. Entonces obviamente que la feligresía, pues, perdón, interesa el corazón, interesa la intención, el volumen de millones de brasileños. Miguel, a ver si, no sé si te dé tiempo, pero bueno, ojalá tengas suerte. ¿Cuántos millones aportan los países al catolicismo? A ver si lo tienes en gráfica, en Google, a ver si te lo cuentas rápido. Bueno, mientras Miguel busca eso, el tercero que tiene, pues, en los pasillos el interés y que puede ser candidato sería un africano. Se llama Peter Thurston, aunque el que más apunta a las apuestas, incluso hay apostadores en Las Vegas, hijos de su maestro. Qué raro, ¿verdad? O sea, con tal de ganar lana hay que apostarle, ¿no? Pero, sin embargo, Ángel Oscola tiene 71 años. O sea que si se van con la cargada para él, lo que va a resultar va a ser un papa de transición. Que si acaso le alcancen unos 8 o 10 añitos… ¿Y qué tanto beneficia esto? Mucho y poco, depende qué sentido de visión de la iglesia tenga, precisamente. Entonces, yo considero que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que va a ser un italiano con toda la tradición ortodoxa de la iglesia católica. Y la desventaja es de que no va a tener mucho tiempo para hacer cambios de fondo. Pero si tú mismo estás diciendo que donde más recursos vienen desde Latinoamérica, ¿no les convendría poner al barasileño para poder jalar más gente todavía y más recursos entre ellos? Yo creo que sí. Es decir, mi opinión, mi opinión muy humilde en términos de qué será mejor para la iglesia, yo creo que es dotarle de aire para una feligresía que de algún modo es mucho más sustentada en la fe. Claro. Y no en Europa. Y yo sí creo que… No en Norberto, por favor. No, 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 yo sería el acabo de ser de la iglesia. No, no, por favor, pero sí, sí en Brasil. Sí, sí el brasileño puede hacer esos… Peter Turkson. No, perdón, Odilo, Pedro Scherer. Y fíjate qué señal se llama. Así es. Ok. Me gusta, me gusta. Ya del africano, pues ahí sí, no, no, no puedo decir nada. Otros favoritos es el de Ghana, que en caso de ser elegido sería el primer papa negro de la historia. El siguiente en la lista de los preferidos es Scherer, que es el que ya comentamos, que es el arzobispo de Sao Paulo, que tiene origen alemán. ¿También? Pero está interesante, tiene 63 años, o sea que está como en la rayita, le puede dar 20 años a la iglesia, muy buenos. Pero bueno, creo que cuando fue el conclave donde salió Juan Pablo II, su nombre ni siquiera aparecía. No sonaba. Entonces, no sabemos realmente… Casi le arreglaron las maletas para que fuera él ni por aquí. Exacto. Entonces, real, 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 no sabemos. Ojalá y me gustaría de corazón que fuera un latinoamericano, porque tenemos más sangrecita, más alegre. ¿Verdad? Bueno, vámonos a los eventos. Yo le voy a pedir que esté pendiente Miguel de la Cámara 2, para ver si tenemos algo en vivo de Vaticano. Yo te aviso. Hasta que esto pase, yo les invito a dos eventos. Cris Pando nos invita este 21 de marzo a un concierto y una meditación con Venado y Shanti, que es una organización que tuvo incluso aquí su programa en Planeta 2013, que fue muy exitoso. Lo hacían 100% en inglés, por cierto. ¿En serio? Así es. Se llamaba Planetary Consciousness, ¿sabes? O sea, era el referente de conciencia planetaria, pero en inglés. Y ellos, con un espíritu de servicio muy elevado, también nos apoyaron en los círculos de las lunas llenas. Entonces, fue muy interesante. 21 de marzo, Venado y Shanti, ¿dónde va a ser esto? En el Centro Siam. ¿Un teléfono o un correo electrónico? El tuyo. ¿Cuál es el Centro Siam? ¿En Facebook? ¿En mi muro? En el muro de Cris Pando. ¿O en el grupo de Centro Siam? O en el grupo de Centro Siam, en Facebook. Muy bien. Y aquí está, Miguel, si podemos cachar precisamente la chimenea en donde va a salir la fumata. Y ahorita yo me cierro rápidamente para que nos dé un paneo rápido, Miguel. Ahí está, Miguel, ponla un segundito. Nosotros vamos a ir de metiches precisamente al techo de la Capilla Sixtina. ¿A qué hora es esto ya? Bueno, se espera que en unos minutos, porque debe ser allá cinco y media cuando le jalen a la chimenea. Por ley tienen que jalarle una en la mañana y una en la tarde. Entonces, el jalón de la tarde es a las cinco y media, que para nuestro tiempo será en unos minutos más. Pero lo que estamos viendo ahorita es en vivo, es la chimenea no de Atizapán de Zaragoza y ni tampoco de aquí de Xochimilco. Esto se encuentra allá en Italia, encima de la Capilla Sixtina, y todos esperamos a nivel mundial. Estaba yo viendo las estadísticas. Mil doscientos periodistas acreditados, acantonados en todas las azoteas veables de Vaticano. Pues qué oportunidad para la Iglesia, porque tiene todos los ojos del mundo. Todos los ojos del mundo, de los cinco continentes, ahí están. Gracias, Miguel, muchas gracias de este acercamiento para variar nuestros chavos de producción muy atentos. Bueno, ahí está la invitación del 21 de marzo y yo les invito el próximo miércoles 27 de marzo a un foro de Toltequidad Universal. ¿Sabía usted que en México tuvimos un nombre luminoso y no uno, varios, y que se vinieron desarrollando en golpes de cuatrocientos años, de manera continua? Pues bueno, uno de los más importantes se llamó Seacaltopilzin, Quetzalcóatl. Nosotros conocimos este nombre precisamente por los Azteca Mexica del 1300, que fundaron México-Tenochtitlán. Bueno, en el 1300 ya era famoso Quetzalcóatl. Y él era oriundo de Morelos, de un pueblito que se llama Matlán, adelantito de Tepoztlán. Qué maravilloso es ese lugar. Bueno, pues este personaje hizo una síntesis de su época y preparó todo un modelo que se le denomina el Nahui Olin. Este modelo que es la síntesis del desarrollo de la conciencia luminosa, él alcanzó todos los signos proféticos. Es decir, nació de virgen, se instruyó en los mejores colegios, detonó el retorno a la conexión trascendente con la naturaleza, tuvo como enemigos obviamente a todos sus familiares que regían en aquel entonces en Tula. Le ofrecen el cargo y los manda a la goma, obviamente porque él se alió, de alguna manera se ligó con los sabios mayas, que fueron los Itzaes, y se hicieron una serie de colegios en donde todo esto alcanzara el institucionalizarse para que las futuras generaciones pudieran aprender el legado. Y sí lo lograron. Debido a eso, 300 años después, tanto en la zona maya como en la zona mesoamericana, se pudieron conocer estos baluartes. Bueno, pues todo eso vamos a platicar del tema. El tema es el foro Quetzalcóatl, Hombre y Arquetipo, Síntesis Cultural y el Nuevo Humanismo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Todos estos conocimientos contestan muy bien hoy nuestras necesidades del ser humano hoy día. Nuevamente. Claro. Valores, la naturaleza, todo esto. Bueno, Cali, Mexico, Grupo Cultural, La Continua Tradición Tezcatlipoca, Planeta 2013, Redolística, el Foro Cultural Chapultepec, que es uno de los cinco foros más importantes de la Ciudad de México, nos otorga de manera gratuita este teatro. ¿Dónde está Mario Iván? Sí, sí, sí. Y donde va a ser el violinista del tejado, ahí mero. Esto está en la calle de Mariano Escobedo 665, al ladito del Club Chapultepec, donde era el mundial de tenis, ¿te acuerdas? Bueno, pues esto empieza a las seis de la tarde, es gratuito y se abre con los cuadros de danza del Grupo Cultural Cosmodanza. Y después vienen dos conferencias, una de Jecateod Coutinchan, que tiene su programa aquí con nosotros, que es vocero de la continua tradición tezcatlipoca, o sea, sí es un auténtico temastiani. Nos va a hablar del legado de Quetzalcóatl. También Carlos Jiménez Hidalgo, que también tiene su programa con nosotros, que es arqueólogo, que estuvo a cargo de investigaciones en Teotihuacán, nos va a hablar de Quetzalcóatl en los códices. Después viene la presentación inédita de un video, el ritual, que está presentando Juan Guerra, que acaba de crear este cuadro aquí en los últimos meses y ya lo va a llevar a Estados Unidos a Europa. Entonces, la presentación del ritual va a ser en el intermedio. Después viene la poesía de Héctor Omar Peña, que también está aquí en el canal. Él es un maestro de teatro, de poesía náhuatl. Y después viene Jorge de León, que también está aquí en el canal y que conduce Cronistas de México. Es el presidente vitalicio de la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México y aparte es director de El Fuego Nuevo y es doctor en historia. Y él nos va a hablar sobre la vida y el mensaje de Zeke Atopilzin. Y después viene una investigadora, mayóloga, astróloga, que estudia astrología maya y nos va a hablar sobre Quetzalcóatl y Kukulcán, esta relación de los dos mensajeros. Y un servidor va a cerrar este foro con el tema Quetzalcóatl y la toltequidad hacia un nuevo tiempo, síntesis y humanismo. Todo esto va a estar listo a partir de mañana en nuestra página web, que es Planeta 2013. Y yo le quiero agradecer, Tichi, gracias por tu participación esta mañana. Miguel, me cambias el tiro porque nos vamos a poner de pie rápido, rápido. Ya nos pasamos cinco minutos y te pido que te pongas de pie con la cámara primero. Pero un poquito para arriba, poquito a poquito, eso, ahí está. Y bueno, que conduzcas con nosotros, que formes parte de este equipo del talento, bienvenida, ahí está. Quédate así de pie, muchas gracias. Y nos despedimos. Miguel, quédense con Cris Pando. Y después viene SAC con su programa sobre cultura y turismo. Estamos muy contentos de este crecimiento que tenemos aquí en Planeta 2013. Hasta luego. Muy buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.